Estamos en el rosa, el rosa, el azul, el verde. Este es ese. Ahora ella, ahora muestra a Tori. Es muy ticspan. Ese es de 50, el otro es de 120. Hay gente que los hace, los vende y después recauda dinero. Están todos lindos. ¿Y acá quién te ha colaborado? ¿Acá? Sí, ¿quién ha colaborado? La verdad, la comunidad entera. La comunidad entera. ¿Cómo colaboró la comunidad? Donando dinero. No, más que dinero, donando las rifas, comprando las rifas que le vendimos, que ahora se viene otra. ¡Qué bueno! La verdad que sí. La verdad que es muy generosa la vida. Muy generosa la vida. Muy generosa la vida. Y más ganas, etc. Bueno, ¿de qué es la jornada de la vida? Bueno, hoy vinimos acá a casa niños, a entregar lo que es la ventaja, bueno, en estos meses, en el mes de abril, bonitos ocupados para la niña del huerto. ¿Cuánto tiempo llevo esto? Y abrí, mayo, junio, y poquito de julio, ya que estuvimos de vacaciones de invierno, estos meses trabajando para preparar para acá y para otros centros. Comenzamos con este, y bueno, esperamos seguir con otros. ¿Cuánto en entidad de abrigo llegaron a hacer? Yo ahora entrego 60 bufandas, 60 gorritos, pero tengo más o menos alrededor de los 100 entre el gorrito de bufandas y los 30 a 40 mitones. ¿Qué genera este tipo de situación, entregar los gorritos de bufandas? Bueno, a mí, la verdad, me emociona porque yo hace mucho que quiero hacer esto, hace más que no estoy buscando poder llevar a cabo las ganas que yo tenía de tejer para la niña, armar un bufito, pasar de censura, me dio el espacio, que pasan los abuelos, y bueno, arrancamos, espero que esto lo termine, que siga, para que todos los niños de gente puedan tener gorros y mis patas tejidos por el grupo. ¿Ha crecido el grupo? Sí, tengo gente que por ahí no viene al taller, pero sí ve, viene y me trae cositas. Dejen en la casa, a veces con lanas que yo puedo tener de las dotaciones o de las rifas que hicimos, y otras que donan su lana y su trabajo para entrar al taller. ¿Cuál es el horario, el día, la hora en que se producen? Día y horario para aquellas personas que quieran sumarse al taller. Perfecto, martes, no miércoles, perdón, miércoles de 14 a 18, pero si alguien no se puede acercar al taller, me avisa, y si tejió en la casa, yo paso a buscar las prendas, porque acá lo interesante es hacer una producción de prendas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.